Hola, yo soy Ezequiel y bienvenido a un nuevo video de Mercado de Pases en el que vamos a estar hablando de 3 jugadores que están prácticamente confirmados que van a jugar en Peñarol a falta de que se oficialice por el club, ¿no? Bueno, venimos de jugar el partido contra Belgrano, ganamos 1-0, se viene el clásico el martes, yo dudo que estén estas incorporaciones para el martes en Peñarol, creo que el más cercano por hoy es Guzmán Rodríguez, pero igualmente dudo que esté para jugar el día martes contra Nacional, pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de las incorporaciones. Bueno, vamos a ir en orden, acá tenemos Lucas Dillorio, está cerca de ser nuevo jugador de Peñarol, se busca cerrar el pase en estas horas, información de Valentino como estamos viendo acá, y bueno, un delantero centro, tenemos acá información de Lucas Dillorio que actualmente juega en México, pertenece a Pachuca, firmó contrato con Pachuca a mitad del año pasado, 2023, y por lo que dice acá, ha jugado 15 partidos en los que ha hecho 2 goles en la Liga MX, bueno, jugador argentino, salió de Aldo Sivi, estuvo en Puerto Viejo de Ecuador, si no me equivoco, estuvo en Aldo Sivi nuevamente, acá en Uruguay jugó en Cerro Largo, estuvo en Pachuca de México, Everton de Chile, León de México, y ahora volvió a Pachuca de México, y como digo, 15 partidos, 2 goles, y es una de las alternativas como 9 de Peñarol, más allá de que Maxi Silvera esté jugando bien, yo creo que hay que tener un 9 de las características de Lucas Dillorio, un 9 alto, un 9 de área, mide, a ver si tengo por acá, un metro noventa, mide Lucas Dillorio, así que es un complemento, muy bueno para Maxi Silvera, yo supongo que Peñarol va a jugar con doble 9, si es que termine llegando Silvera, era Benatti la otra opción, yo siempre dije, entre Benatti y Dillorio, preferiría a Dillorio, más allá de que gasta cupo de extranjero, no sé cómo vendría Peñarol, si rescindiría a Pachuca, o si vendría a préstamo, eso no lo sé la verdad, pero bueno, te va a gastar ese cupo de extranjero, que ya tenemos unos pares, así que no sé cómo se va a solucionar ese tema, pero bueno, Lucas Dillorio, delantero argentino, es muy probable que juegue en Peñarol, y bueno, acá tenemos algunos de sus números. Tenemos información acá también, Martín Latorre Gianelli, es nuevo futbolista de Peñarol, el zaguero, 1 metro 97, 23 años, llega Peñarol, que compra un porcentaje de su ficha a cero largo, fue dupla de saga con Guzmán Rodríguez en juveniles de River, entre el lunes o martes comenzaría a entrenar con el plantel, jugador que obviamente no va a llegar para el clásico, jugador que obviamente no va a llegar para el clásico, tenemos acá la información de Giannoli, es jugador que surgió de River, como decía ahí, estuvo en UD Montijo, de España, no lo conozco sinceramente al equipo, y en 2022 llegó a Cerro Largo, equipo en el que está hasta actualmente, estos son los números de su carrera, 61 partidos, 2 goles, 2 asistencias, acá tenemos los números de la última temporada de Giannoli, 32 partidos, 13 por el apertura, 12 por el clausura, los 7 del intermedio, 2 goles, 2 asistencias, un jugador que vemos que era titular indiscutido prácticamente en Cerro Largo, e hizo 2 goles, como vemos acá también, así que un delantero alto, con llegada al área rival, más que nada supongo yo en pelota quieta, que eso también es algo en lo que nos vamos a destacar, yo creo, tenemos a un gran pateador de pelota quieta, ahora como lo es Leo Fernández, vamos a tener jugadores altos como Di Giorgio, como, bueno, los tres que estamos hablando en este video, Di Giorgio, Giannoli y Guzmán Rodríguez, que es el otro jugador del que vamos a estar hablando, que son jugadores altos, que van bien por arriba, y bueno, tenemos a Leo Fernández como un buen pateador de tiro libre. Y bueno, acá el tercer y último jugador del que vamos a estar hablando en este video, Guzmán Rodríguez, dice acá Wilson Méndez, el zaguero Guzmán Rodríguez jugará en Peñarol, tenemos acá la, acá tenemos la información del jugador, Guzmán Rodríguez, un millón de euros el valor de mercado, vemos que tiene, que mide un metro ochenta y cinco, tiene 23 años, es un jugador bastante joven, contrato hasta mitad de 2025, no sé si Peñarol comprará una parte de la ficha, si vendrá préstamo, Peñarol está bastante complicado también con el tema de los cupos de préstamo, vemos acá la carrera, salió de River, y bueno, River y Boston River, dos equipos a los que ha estado, número de su carrera, 125 partidos, dos goles y dos asistencias, ambos por torneo clausura acá en Uruguay, y bueno, básicamente esos son los números de Guzmán Rodríguez, que va a ser jugador de Peñarol, según informa Wilson Méndez, así que bueno, básicamente un video medianamente corto, hablando simplemente de tres jugadores que van a ser parte del equipo de Peñarol, suponemos para este 2024, Peñarol que ha incorporado bastantes jugadores, ahora el tema es que haya incorporado bien, no, el tema es que rinden esos jugadores, de los que han debutado y han rendido, para mí Bayron Castillo es el que más ha rendido, Nahuela Costa rendió muy bien, jugó un gran clases con Nahuela Costa, y ha rendido bastante bien en lo que ha estado, ayer debutó a Guerre, que a mí me gustó, es un arquero que me parece seguro, que sale bien a descolgar los centros, me parece bastante bueno sacando con el pie también, y jugando en corto con el pie, algo que a mí de Amores no me gustaba, no me convencía demasiado, en cambio a Guerre sí me gusta y me convence, me gusta que estemos reforzando la saga, porque Coelho a mí no me convence, ya lo he dicho, en temas más que nada en partidos importantes, me parece un buen jugador para tener en el plantel como rotación, pero no sé si para ser titular indiscutido, entonces me gusta que se esté moviendo el mercado en la saga, me hubiera gustado que viniera Maxi Falcón, pero bueno, finalmente no se dio, parece igual que es medio hincha nacional, así que es preferible que no se dé, Guzmán Rodríguez me parece que es más hincha de Peñarol, Giannoli no lo sé porque no lo conozco sinceramente, pero Guzmán Rodríguez sí me parece que es más hincha de Peñarol, entonces un salero agarrido que me gusta bastante, espero que no lo patien demasiado, Madruga, Madruga a mí me gusta mucho, Agustín Madruga la verdad que es un jugador que a mí me gusta, que jugó un buen partido me parece contra Belgrano ayer, que para mí en el clásico tiene que ser titular junto a Coelho, junto a Maxi Olivera, y bueno, no sé en el lateral izquierdo si jugará Sosa, Lucas Hernández o Derritis, Derritis que también jugó un buen partido, jugó 15-20 minutos, pero lo hizo bastante bien, entonces también creo que puede aparecer como una opción Derritis en el equipo, y bueno, ya hablando un poquito más de las incorporaciones, si no vamos un poquito más arriba, Maxi Silvera, dos goles, dos partidos, dos goles, perdón, dos golazos además, porque el de Chile en el clásico fue un golazo, y a mí el de ayer contra Belgrano también me parece un muy buen gol, la pelota le queda picando, y él le pega de una buena manera para que la pelota no se eleve, y en cambio vaya cruzada abajo contra el palo, y sea totalmente inatajable para el arquero, así que Maxi Silvera obviamente me parece una gran incorporación, y junto a Lucas Dillorio pueden hacer las cosas muy bien en la delantera de Peñerol en un posible doble 9, así que bueno, básicamente hasta acá el video, como así es por un like, una suscripción, saben que hacerles un montón, y nos vemos en la próxima, vamos a piñer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!